Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer una deliciosa agua de horchata de 5 galones, así que nos invitaron a una reunión que tuvimos, así que hice 5 galones de agua de horchata. También les voy a mostrar el paso a paso cómo transportar el agua y así pues no se nos vaya a tirar. Y miren, lo primero que hice fue poner a remojar 4 tazas de arroz y 2 tubitos de canela mexicana. Y bueno, pues les digo de canela mexicana porque aquí donde yo vivo hay dos tipos de canela, si no es que hay más, hay la canela americana y la mexicana. Así que aquí yo tengo un contenedor donde voy a ir incorporando toda la mezcla cuando la empiece a moler. Así que en el vaso de la licuadora, miren, voy a incorporar la mitad del arroz. Y bueno, pues el arroz, ¿verdad? Yo lo dejé 4 horas remojando y si no, también lo puede hacer de una noche anterior y ponerla en su refrigerador. Y el día siguiente, pues ya nada más, ¿verdad? Lo molemos y así que voy a moler la mitad y después la otra mitad. Así que la primera que estuve, ¿verdad? Moliendo, la vamos a estar colando, la vamos a pasar por un colador para que así nos quede bien, bien coladita. Y bueno, pues esta agua queda súper deliciosa. Ojalá tenga la oportunidad de hacerla y es muy, muy fácil de hacer. Y muchas gracias también por estar una vez más aquí en estas recetas. Y bueno, miren, todo esto que quedó lo voy a regresar al vaso de la licuadora y lo voy a moler con la otra parte de arroz que nos había quedado. Y vamos a hacer el mismo proceso, la vamos a colar. Y bueno, pues verdad, así más o menos, miren, vamos a estilar todo muy bien. Bien, si usted quiere y puede moler otra vez de nuevo todo esto, pero yo ya lo voy a retirar. Así que, ¿verdad? También tenemos la opción de volverlo a moler. Y mire, yo aquí tengo cuatro libras de azúcar. También aquí tengo vainilla que le vamos a estar incorporando al gusto. Una latita de leche evaporada y una latita de leche condensada. Así que es muy, muy fácil de hacer. Y bueno, pues aquí vamos a incorporar el azúcar y también vamos a incorporar la vainilla al gusto. También vamos a incorporar las dos leches que tenemos aquí. Y bueno, pues como les decía, verdad, esta cantidad es para cinco galones de agua. Así que es muy, muy fácil de hacer, como les digo. Y también, verdad, aquí yo la voy a transportar de un lugar a otro. Ya que, verdad, esta agua, pues no la quiero aquí para la casa, sino para la reunión que tenemos. Así que, verdad, es una buena idea para cuando lo inviten a un lugar. Usted puede hacer esta agua y bueno, pues le va a quedar súper deliciosa. Así que aquí voy a mezclar todo muy bien, la voy a tapar y así me la voy a llevar hasta el lugar a donde vamos a ir. Y así, pues no tengo que estar batallando con el garrafón. Y mire, yo aquí tengo este garrafón, o no sé cómo le llame usted, que este contenedor que es de cinco galones de agua. Así que yo ya llegué al lugar donde tengo que hacer el agua. Así que aquí le incorporé bastante hielo. Y también le vamos a estar incorporando, pues, todo lo que ya tenemos listo. Y bueno, pues así queda bien, bien espesita con todo ese arroz que le incorporamos. Y aquí vamos a incorporar todo y vamos a mezclar un poquito. Y aquí voy a estar incorporando la agua. Así que vamos a estar incorporando agua hasta que se llene nuestro garrafón. Y más o menos, mire aquí. Pues aquí tienen una cocina súper grande. Así que este es el sink de la cocina. Está súper grande. Y aquí solamente, la verdad, vamos a mezclar todo. Y vamos a dejar que el agua llegue hasta el tope. Y bueno, ya tenemos nuestra agua de horchata. Así es como nos quedó. No tuve la opción de grabarles mucho más. Ya que todas las personas estaban ocupadas sirviendo los platillos y todo. Y pues no quería estorbar mucho. Pero así es como nos quedó. Y ese es el platillo que disfrutamos ese día. Así que quedó súper delicioso. Hicimos unos deliciosos nachos mexicanos. Muchas gracias por estar aquí.